Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de la masacre de Alajuelita. Ahí arriba en esta pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Alajuelita es el primer distrito que se independizó de San José, la capital y ciudad más grande de Costa Rica. Dada su geografía cercana a varios ríos y con un territorio propicio para la agricultura tanto como la ganadería, estos terrenos se poblaron rápido y los habitantes se establecieron allí en torno al 1650. Desde un inicio, el distrito se caracterizó por ser un lugar religioso, pasando a conocerse como el distrito eclesiástico, reafirmando tal papel en 1900. La iglesia había declarado ese año como jubileo por la muerte de Jesús. La comunidad del distrito entonces unió sus esfuerzos para hacer algo conmemorativo. Así, uno de sus habitantes donó un terreno en el Cerro San Miguel, el punto de altura donde se ubicaría el monumento. La financiación del mismo fue en gran parte gracias a donaciones económicas y materiales de los vecinos habitantes de esa localidad y otras cercanas del distrito. Mientras que, de otra parte, se encargó la parroquia local realizando diferentes diligencias en la comunidad eclesiástica del país. Después de aproximadamente dos años de construcción, el 8 de julio de 1934, se inauguró con gran emoción el monumento. Este consistía en una cruz de 26 metros de altura y 11 metros de ancho, realizada en hierro con cimientos de cemento. Se inaugura así también una tradición que se mantendría durante décadas para las personas cristianas de Costa Rica. Subir el Cerro de San Miguel para dejar flores u otras ofrendas en el monumento y rezar junto a la cruz. Hasta el día de hoy, la cruz se encuentra intacta sobre el cerro, desde donde puede observarse el Valle Central y sus volcanes. Este sigue siendo un lugar muy visitado por quienes hacen senderismo y otro tipo de actividades al aire libre. Lo que normalmente se llama como la masacre de Alajuelita o el crimen de la cruz de Alajuelita, hace referencia a los hechos sucedidos allí en el año 1986. El domingo 6 de abril de 1986, las hermanas Marta Eugenia y Rosario Zamora, de 41 y 26 años respectivamente, habían decidido ascender hacia el cerro acompañadas de las hijas de la primera. Cristina, de 18 años, María Gabriela, de 16, María Auxiliadora, de 11 y Carla Virginia, de tan solo 9 años. La menor de las hermanas Zamora iba también acompañada por sus hijas, Alejandra, de 13, Carla María, de 11 y María Eugenia, de 4 años. Entre todas ellas eran unas 9 mujeres de todas las edades correspondientes a las familias Sala Zamora y Sandy Zamora, que se disponían a subir el cerro hasta llegar a la cruz. Su camino comenzó en la mañana, sin embargo, a mitad de este, Rosario y su sobrina Cristina decidieron abandonar la aventura por el cansancio, siguiendo con la misma las otras 7 quienes llegaron a la cima después del mediodía. Personas que hicieron este camino aquel día testificaron que vieron al grupo de mujeres comenzar el descenso del cerro a media tarde. Sin embargo, nunca llegaron a destino. Hasta hoy, no se sabe con precisión cómo fue que sucedieron tal cual los hechos, pero ante la ausencia de las demás, Rosario y Cristina alertaron a las autoridades de la zona, pensando en que tal vez alguna de ellas se había lastimado, habían perdido el camino o algún otro motivo similar. Por lo que rápidamente la policía y la Cruz Roja inició ese mismo domingo, en la noche, la búsqueda. Fue hacia el mediodía del lunes 7 de abril que encontraron a las 7 mujeres Zamora en un camino alternativo al principal, que solía utilizarse para ascender o descender del cerro, en la finca de Teodorico Retana. De hecho, él fue quien dio con aquella escena. De lejos, parecían dormidas, pero al acercarse, el dueño de la propiedad se encontró con aquel grupo de mujeres asesinadas a balazos. Tres de las niñas, además, presentaban indicios de abuso sexual. Pocas horas después, se enteraban de lo sucedido Rosario, quien perdió así a su hermana e hijas, Cristina, quien perdió a su madre y hermanas, al igual que Carlos Salas, quien perdía a su mujer e hijas. Siete mujeres, seis de ellas menores, habían subido al cerro en Semana Santa a forma de peregrinaje y habían terminado muertas. ¿Qué le pasó a las mujeres? ¿Con quién o quienes se encontraron en el camino de vuelta a casa? Y más importante, los culpables. ¿Pagarían? A finales de julio de ese mismo año, 1986, se detuvo a José Luis Monge Sandy, conocido como Tres Pelos, y a Arnoldo Mora Portilla, llamado Arnoldillo, por su entorno. A quienes se les acusó como responsables de la masacre junto con otros dos individuos, Álvaro Chinchilla Vásquez, a quien apodaban Viruta, y Arnoldo Mora Quesada, alias Galleta. Estos dos últimos, siendo asesinados antes del juicio, el 8 de abril de 1989. La muerte de ellos no está muy clara, pero fueron dos sucesos violentos independientes entre sí. Hasta hoy se desconocen los pormenores de la investigación, o si en la escena del crimen se encontró indicios o evidencia que apuntara a estos individuos en específico. Pero a tres años de los asesinatos, el Tribunal Tercero Penal condenó a Arnoldillo a 19 años de prisión, encontrándolo responsable de robo agravado y violación. Mientras que al hombre, apodado Tres Pelos, lo sentenciaron a 195 años por dos delitos de violación agravada y siete homicidios calificados. Según lo presentado por el Organismo de Investigación Judicial, por sus siglas, OIJ, y según lo que se presentó ese día en el juicio, los eventos habrían sucedido de la siguiente forma. Tres Pelos había sido el encargado de conseguir armas, obteniendo una M3, una subametralladora de calibre 45, y otra arma de la cual no se da descripción específica. Con las armas ya en su poder, en la noche de sábado 5, el grupo conformado por monje Arnoldillo y Viruta decidieron ir a probarlas el día siguiente a la zona de la cruz de Alajuelita, invitando también al cuarto acusado, Galleta. Para hacerlo, se reunirían en la casa del primero, en cercanía del cerro de San Miguel. Compraron víveres para pasar la noche y esperar hasta el día domingo, cuando se dirigieron en taxi al mirador llamado El Llano de Alajuelita. Una vez ahí, según lo establecido por los jueces y la OIJ, los cuatro hombres se dirigieron a pie por una calle de tierra frente al mirador y en rumbo a la cruz de Alajuelita, buscando un lugar adecuado para probar el arma. Tras acabar la misa llevada a cabo ese domingo, las mujeres Zamora decidieron volver a Alajuelita y para ello tomaron lo que creían un atajo. Cuatro kilómetros antes de llegar al mirador y a unos cuantos kilómetros alejadas del camino principal que se utilizaba para llegar a la cruz, se encontraron con los cuatro sujetos que se disponían a probar su nueva adquisición. Al ver a este grupo de mujeres que caminaban en fila, se les acercaron rodeándolas. Arnoldo Mora era quien llevaba entonces el arma y las encañonó, amenazándolas con matarlas si no se detenían, mientras que sus cómplices sacaban cuchillos que llevaban entre su ropa para amenazar a las mujeres y asegurarse de que éstas siguieran sus órdenes. Sería entonces que Arnoldo Mora, alentado por monje, comenzaría a abusar de ellas, alejándose con cada una de sus víctimas y obligando a las demás a escuchar aquello. Habiendo abusado de ellas, las obligaron a vestirse y sin mediar palabra, les dispararon a todas. Una vez muertas, las acomodaron en las formas en las cuales serían encontradas al día siguiente. Según la investigación, ese mismo día, José Luis Monge Sandí habría dejado una valija azul con dos armas en la casa de quien se las había entregado. Tres días después, Tres Pelos y Arnoldillo vendieron las armas en unos 30.000 pesos. El juicio penal pareció convencer a todo el mundo, la historia parecía contundente y la población necesitaba cerrar uno de los episodios más oscuros de su historia. Sin embargo, cuando el caso inició camino judicial, lo que parecía cerrado por completo comenzó a evidenciar la mala ejecución de la investigación, creando dudas sobre los responsables. El 5 de enero de 1990, la Sala Tercera anuló la sentencia y ordenó un nuevo juicio, que se celebraría al año siguiente. En este nuevo juicio se absolvió a José Luis Monge porque no existía la evidencia necesaria para vincularlo con los asesinatos. Mora Portilla, que era menor al momento de los hechos, quedó por fuera del proceso. El largo proceso judicial concluyó en el año 1992 y dejó en evidencia lo mal que se había llevado a cabo la investigación y el juicio inicial. De forma consciente, las autoridades habían decidido omitir e ignorar los indicios que contradijeron su versión y en su lugar se aferraron a aquellos que les sirviera para demostrar la culpa de estos acusados. Hoy por hoy, y por motivo del Código Penal y Civil de Costa Rica, el caso ha prescrito. Es decir, se encuentra cerrado y ya no puede imputarse a nadie por el mismo. En otras palabras, quedó sin resolverse. Existen diferentes creencias sobre la autoridad de la masacre. Rosario, madre, hermana y tía de las víctimas, mantiene que los imputados fueron realmente los asesinos. Para ella y otros familiares, la masacre fue en realidad un acto de venganza. No hacia las víctimas, sino hacia el ex marido de Rosario y padre de tres de sus hijas, Luis Roberto Sandí Rapzo, conocido por el apodo de Macho Rapzo, un reconocido criminal de la época que se dedicaba al robo de cajas fuertes. Es decir, no fue al azar ni nada parecido, sino completamente planeado, según la familia. Si bien es una postura que tiene sentido, no posee tanta fuerza como la que las propias autoridades han tomado. Desde hace ya un tiempo se considera a la masacre como el primer crimen del que sería el primer asesino serial de Costa Rica, apodado como el psicópata. Su periodo de actividad comenzó en 1986 y habría acabado 10 años más tarde, aunque extraoficialmente se le han atribuido crímenes que sucedieron incluso en 2001. Sus víctimas eran mujeres solas o parejas heterosexuales a las que abordaban lugares poco concurridos en la noche, en la zona que durante aquellos años se denominó como el Triángulo de la Muerte, que era la ciudad de Cártago, Corridabat y Desamparados. El perfil creado a través de sus crímenes determinó que debía tratarse de un hombre en sus 40 años, de origen costarricense, que había formado parte del ejército o las guerrillas nicaguarenses de la época. Porque no solo usaba un arma de porte militar como la M3, sino que poseía evidente conocimiento e incluso talento como francotirador. Además, se concluyó que, al igual que otros asesinos de estas características, su enseñamiento con las mujeres provenía de un trauma de su juventud que bien podía deberse a su madre o a una primera relación con alguna mujer. Más allá de este perfil, la OIJ no poseía ninguna evidencia sobre quién era este individuo. Y si bien manejó seis sospechosos, nunca logró determinar quién era efectivamente el responsable de matar a 19 personas, sin contar a las siete mujeres de este caso. Hoy por hoy, la masacre de Alajuelita se considera parte de los muchos ataques realizados por el psicópata. Entre la evidencia para tal afirmación, se encuentra el uso de la misma arma y el modus operandi. Atacar mujeres en lugares aislados. Su identidad hasta hoy es desconocida y, aunque fuese revelada, al igual que con la masacre, todos sus crímenes han prescrito. Lo que significa que, aunque fuese descubierto, no podría ser condenado por ninguno de ellos. En cuanto al monumento de la Cruz de Alajuelita, este sigue allí. Sin embargo, lo que antes fue una costumbre cotidiana y difundida, desde la masacre dejó poco a poco de hacerse. Ya no es tan común ver a las personas hacer el camino para subir al cerro en Semana Santa o en cualquier otra fecha por motivos de fe. La prensa, de cierta forma, ha convertido el lugar en uno tétrico con mala fama, aun cuando los crímenes no se cometieron tal cual ahí, sino a unos cuantos kilómetros. Pero bueno, eso es hasta ahora todo lo que sabemos del caso. Lamentablemente, como les dije, igual si hay una respuesta, aparte de tranquilidad de la familia, no traería más. Así que hasta acá llegamos, acá están los patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esas plataformas. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós. 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 Adiós.